Paso a paso, las investigaciones policiales y las evidencias recogidas en el lugar de los hechos están esclareciendo todas las circunstancias del doble crimen de Manacor. Miquel Binimelis Matamalas agredió violentamente con una rama de olivo a su madre y a su hermano en un ataque psicótico. Después lanzó el cuerpo sin vida de su madre a una hoguera para que el fuego lo destruyera. Esta es su autoimputación de lo ocurrido ante los agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional. Este reconocimiento de culpa lo efectuó Binimelis después de ser internado en la unidad psiquiátrica del Hospital de Sonospasas, en Palma, a donde fue enviado por el titular del juzgado número 2 de Manacor, ya que ha valorado que el estado mental del por ahora presunto asesino no es el más adecuado para ser recluido en los calabozos de la comisaría o incluso en prisión. Según fuentes autorizadas, el juez quiere evitar que la posible autoimputación de Miquel Binimelis sea rechazada en un posible futuro juicio dado su evidente estado de desequilibrio mental. De hecho, al llegar los agentes de la Policía al lugar de los hechos en el Fora Vila de Manacor, Binimelis les agredió de forma violenta, se autolesionó, pronunciaba palabras inconexas y después, Jansson Spassers, se pasó varias horas sentado en una silla y con la mirada perdida. El juez, con el apoyo de los médicos forenses, quiere aclarar antes de tomarle declaración si el estado de Miquel Binimelis es cierto o se trata simplemente de un subterfugio impostado para rebajar su grado de culpabilidad. Mientras tanto, hoy mismo, ante la sede del Ayuntamiento de Manacor, el consistorio ha convocado un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por las víctimas, familiares y amigos del doble crimen ocurrido el pasado lunes. El alcalde, Miquel Oliver, concejales, trabajadores y vecinos se han concentrado a las puertas del consistorio para expresar su solidaridad. Se va despertar el día en una consternación, en una massacre, en una desgracia que desde el Ayuntamiento y en aquel minuto de silencio lo que volen fer arribar es el condol de la familia. Desde el departamento, ya desde el principio, la policía ha actuado de una manera activa y ha habido colaboración con las clases, ahora mismo está, como se vea, en investigación de la Policía Nacional, colaboración absoluta y, a la vallada, hacer llegar a esta consternación del municipio y su familia y el suporte emocional. Paralelamente, el Consejo de Mallorca también ha realizado un minuto de silencio en las puertas de la institución insular en memoria de las víctimas del trágico suceso.